¡Saludos! Soy Omega y estamos de nuevo en Minecraft Hardcore a ver si nos morimos ya y se acaba la serie. ¡Let's go! Estamos aquí con el burrito sabanero, que ya ahí está el burrito sabanero. Pues putas, no tengo silla de montar. Volveré cuando tenga una silla de montar, en verdad. Así que nosotros vamos a proseguir con la andadura de nuestro personaje. El objetivo ahora es... Me gustaría no morirme al caer, así que ¡Árbol! Bueno, no funciona. ¡Oh! ¡Qué bien el mar! ¡Qué fluido va! ¡Ah, no! ¡Es mar! ¡Es la una! ¿Y esto es...? ¿Playa o desierto? Porque hay 17 tortugas y media. No, está playa, está playa. ¡Jaluda! A ver, la vaina ahora sería ir al nether. Que también es que igual me haría faltar una putísima armadura. No entiendo. O un arco o algo. Es que no sé. ¡Pollo! No le he dado al pollo. Pero bueno, a veces... En veces la vida no es como quieres. La fucking jungla. A ver. Ahí hay cosas. Yo creo que ya estaba para ahí, si te soy sincero. Yo te diría que sí. Tengo espada en mi inventario. No, tengo una mierda, tío. Es que necesito materiales. Vamos a entrar a esa cueva a minar. Porque es que sin materiales no vamos a ningún lado. Si nos morimos, ¿se acaba la serie? Sí. Pero es que sin materiales no vamos a ningún lado, ¿sabes? Ah, bueno, pues tampoco es que fuese aquí la cueva de la divina papaya. Bueno, no tenía el garbón, yo que sé. No lo llevo. No, no. Ah, van yo. Necesitamos minerales, ¿vale? Eso está claro. Lo que pasa es que conseguirlo va a ser un poquito más complicado. Con un poquitín de hierro, en verdad, me sirve, ¿sabes? O sea, tampoco necesitamos aquí unos carbón. Tampoco me renta jugarme la vida por un puto troncho carbón, la verdad. A ver si desde aquí vemos algo así interesante. En verdad, en la selva hay por las copas de los árboles y lo mejor. No te encuentras mobs, tienes buena vista. Bueno, de lo de debajo no, pero al final. Bueno, esa es la cosa mala de ir por las copas, ¿no? Igual te caes y te mueres. Pero a por lo demás, tal, puto mire. Vale, pues por lo menos no hay mobs. Eso es un plus. ¡Pollo! Ahora sí he dado. No hay ni verga en este bosque de mierda. He escuchado algo. Lo que no me ha gustado. No sé. Ya me fui, así que... ¡Ey, vacas! Es que ya no sé ni si he estado aquí, si no he estado aquí, tío. Esto me ha perdido el hijo de puta, ¿eh? Es que necesito hierro. Por lo menos para hacerme armadura, ¿no? Es que sí, voy a añadir sin armadura. O sea, es que no llevo ni armas, literal. O sea, no tengo ni arco ni nada, tío. Tengo el escudito, eso sí. El escudito, sí. Si me atacas, por mucho que te defiendas, pues tampoco... Tampoco vas a matar a los mobs, ¿sabes? Vale, perfecto. O sea, aquí se acaba la isla esta de mierda. Ahora tengo que cruzar bien, sí. Y hay más. Yo no tenía una barca. La tiré, ¿verdad? Ah, no. Aquí está, aquí está. Oye, sube, mamá hueva. Aquí está. Despeño. Mira, ahí hay una hueva. ¿Es seguro que hay minerales o mi muerte? O las dos. Espero que... Minerales con un minuto. Llevo escudido. Tengo hacha o algo para defenderme. Voy a manchar a esta patrisa. ¿Hola? Tengo antorcha este momento. ¿Hola? Que al momento no hay ni minerales ni hostias. Y ya empiezo a ver cositas. Ah, y aquí acaba... Cojono. Ah, no, aquí sigue. Vale, vale. A ver, que el metal... O sea, el carbón está en esta medida. No te voy a decirlo, ¿no? Pero que yo necesito metal. Un poquito de hierro... Es que me vendría de puta madre. Ah. Ah. Ah, bien. Bien. Bueno. ¿Por qué hay algo? Tío, por favor. Necesito puto hierro. De verdad, necesito hierro urgentemente. Mira eso. Me quede sin vaina. Necesita de crafter. No lo vas a decir. No me quede. No. No. No lo vas a decir. No. No me quede que yo. No. 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 ¿Para qué? Quiero llevar un bufana. ¡Eh, hierro, puta, hierro! Me voy a dormir, porque está... Así no se... Tengo miedo. Me sorprende lo que estoy aguantando en esta mierda. Aquí está, hierrito, hierrito. Sí, sí, hierrito. ¡Hostia, no tengo espacio para hierrito! Tengo calabazes. Vale. Llevo horno encima. No llevo una nave. Pero bueno, tengo la mesita ahí. Así que... Me sirve. Horno. Horno. Cosa. Hierro. Vale. ¿Por dónde seguimos? ¿Por allí o por aquí? Vamos a ir por aquí. No parece que haya nada. ¡Ojo, más hierrito! Esto sí, esto sí. Esto sí. Esto es otra cosa. Yo creo que con esto ya tengo el hierro suficiente para hacerme tanto la armadura como... Como el arquito, ¿no? Aquí. Esto me voy a llevar también en YouTube. Aquí. 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 Seguimos investigando Esto ya se mete Al infierno Vale, perfecto En el infierno no hay nada Esto me lo llevo Esto me lo llevo también Vale, y ahora vamos a investigar esta zona A ver que el carbón Eso está de puta Carbón El hierro está hecho este ya Vamos a meter este Y dejamos aquí todo el carbón Carbón tengo una burrada Creo que no voy a coger más Es que no hay renta para nada Vale, esto sale Vale, vamos a volver Al campamento Dejamos que se Que se cocine Bueno, vamos picando el carbón En lo que se cocina el hierro Ponemos a cocinar los filetes Estos que tengo en la mano Que así por lo menos Pues aprovecha Esto me lo voy cogiendo ya Esto va a ir Esto va a ir Por culo Cogemos la misita de crafteo Y ahora cogeremos esto Que tampoco tenemos espacio Dura Vamos a ordenar esto un poquito Yo os lo corto Y cuando esté ordenado Os lo pongo Vale, pues ya está ordenadito Esperamos a que se hagan las chuletas estas He tirado la vaina esta De no sé qué ignea Que no sé para qué puede ser Ni lo sé Ni me importan los tres cojones Voy a coger este Targoncito Que tampoco es que lo necesite Pero Total Si va a estar esperando A que se haga la carne Sin hacer nada Pues Y con doble Que a malas me da experiencia Sabes Que tampoco sepa Que tiene la experiencia Si no creo que llegue a encantar nada Vale, como va la vaina Esto está prácticamente hecho Me va a sobrar carbón ahora Bueno, las caleras estas A tomar por el culo ¿Qué más puedo tirar? A ver, por poder puedo tirar Mucha cosa Ya está Me sobran 14 de carbón A tomar por culo Prefiero el horno Ahora Vámonos Queda por aquí, ¿no? La torcha me la llevo Vale, pues seguimos Explorando el mundo Si encontramos un portal A medio hacer Pues ya estaría Me hago el arco O la espada O la armadura Lo que un puto pueda Y ya está Y vamos para el nether A conseguir El polvo de blaze Y luego tendríamos Que dedicarnos A matar endermans Eso sí que va a ser Sí, sí, va a ser Delicioso Otra puta isla A ver, una aldeita O algo Algo donde pueda farmear cositas Que no las tenga que crear yo Estaría buena Que hay una piscina Que hay una piscina Que hay una piscina de puta madre Pues no vendría bien en la vida En esa isla No sé si habrá En esa isla no sé si habrá Para aquí para adelante En algún momento Encontraremos algo Vamos a comer Que nos hemos dado una hostia Y no queremos morir En principio Portalcito De puta madre De puta madre Let's go Portalcito Portalcito al nether Me sirve Me sirve bastante ¿Qué tenemos aquí? Ah, pero bueno Folagor Esto me sirve Me sirve bastante fuerte Pepita de hierro Esto me sirve Esto no lo necesito De momento Esto sí que lo quiero Vamos a montarnos aquí En nuestro campamento provisional Vamos a estar aquí un ratito En donde conseguimos Todo el polvo de blaze Y demás Así que Me sirve Quiero hacer El lingote De hierro Tenemos que hacer lingotes De oro Que me sirve Seis lingotes Increíble El lingotito de hierro No tenemos Vamos con Ah, si se me ha escogido De aquí No me ha dado el vaso Lingotito, lingotito Venga aquí Lingotito Vale Mira, eso Teníamos no sé cuántas Pepitas Y se ha quedado En una mierda Pero bueno Vale Ahora Ahora Tenemos Esto Tenemos la pernira Vamos a hacernos Pues lo que quede El casquito Las boticas Y El pechito Tengo para hacerme El pechito De Metallica Que sé que el oro Dura Puta mierda Pero será mejor Que ir sin nada Vamos a hacernos También una espadita Que nos va a hacer falta Y el arco ¿Cómo coño se hace? Quiero un arco La verdad O la ballesta Necesitamos Cuerda El arco Supongo que será más fácil Y la ballesta ¿Dónde está el arco? Estoy disco Creo que estoy disco No veo el arco No No veo el arco Tío Y el puto arco Bueno El arco creo que sé hacerlo Pero es con hilo Pero el hilo Se podía Con lana ¿No? Vale Vamos a poner Un camito por aquí No vamos a dormir Y creo que con lana Podríamos conseguir hilo Así que vamos a ir A por esa oveja Vamos a asesinarla Y vamos a pillar El lana Va a ser De puta madre Que será temporal Sí Pero Oveja Yo lo siento Lo siento Pero es que necesito Tu hilo De tu lana Perdóname 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 Mata la lana Joder puto Sí Vale Perfecto Hola puto No te voy a matar Porque no me hace falta La verdad Pero si no te he matado Que lo sepas No salía de la lana No salía de la lana Estoy volviendo De la lana Sale Ya se va a tener que matar Una putísima araña Para tener hilo Igual es que necesito Más lana Oveja 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 Uy un chiquito Crítico Gracias Corderito Lo siento Pero te vas a quedar Sin padre Vale La vida Es dura Lo superarás Vale ¿Cuánto me han dado? Dos de lana Necesito más lana blanca Y tú Creo que no das Si no te metí un espazo También No hay más No da hilos Tío Alfombra Que no Que quiero hilos Juraría Que la lana Da putos hilos Me suena Vamos Igual estoy yo aquí Drogadicto Pero jura Que maridos Vale Va a empezar No va a terminar El puto portal De los cojones Que así Lo que quede De obsidiana Lo puedo tirar A la verga Es que ¿Qué es? ¿Qué es esa obsidiana? No Ahí está La obsidiana Está maligna ¿Qué es esto? Esto no lo pico yo Ni en 10 años Con este pico Desde luego No Vamos a por Ovejas Necesito hilo Ahí hay otra oveja blanca Si con 3 lana No se hace hilo Ya Pues es que Me he equivocado Y he matado A 3 ovejas Para nada Y tendré que ir A pegarme Dios Con un puto aras Mío Oye oveja 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la lana Ha servido Para salvar el mundo Si consigo matar Al dragón Al final Si no Pues no ha servido Para nada A ver ¿Puedo hacer hilo ya o qué? Mamá huevaso ¿Me das hilo? Me cago en tu puta madre Tío ¿Cómo verga Se coge hilo tío? ¿Qué cojones tío? Me suena que con la puta lana Se ha servido Hilo que toda la vida Pues no Se ha cedido tío ¿Qué me cago en la verga? Vamos a dejar aquí todo Esto Vamos a poner Lo que sea ¿Soy gilipollas He guardado el carbón? Sí En efecto Soy gilipollas Quizá necesito más materiales En el Nether Pero bueno Eso es un problema Del futuro Let's go Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? O sea Yo en verdad Seguí jugando Pero el vídeo se hizo muy largo Así que vamos a cortar Justo cuando entra el Nether Que así queda ahí El cliffhanger En plan ¿Qué pasará en el Nether? ¿Moriré? ¿No moriré? Yo lo sé Tú no Así que nada Espero que os haya gustado A mí la verdad que sí Suscribiros y tal Para ver que más mierdas Voy subiendo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!